Hola, ¿cómo están? Espero estén muy bien. Muy buenas tardes a todos. Vamos con el episodio número 57. ¡Oh, majestad! ¡Oh, Dios mío! ¡Su majestad! ¡Ay! ¿Su majestad se encuentra bien? ¡Ay, Dios mío! Casi me mata una caja. El cucarachón al rescate. ¿Estás bien, Robelia? Mi amada. ¡Oh, Dios santo! ¿Qué está pasando? ¿Ambos están bien? ¿Están heridos en alguna parte, por favor? Dígame que está bien y que no le pasó nada malo. ¡Oh, estoy bien! Pero, su majestad, el emperador... ¡Eh! ¿Qué está pasando? ¡Ah! Es mejor que te revise un médico, mi Robelia. Por favor, que no te haya pasado nada malo. No es algo que puedas decidir por ti misma. ¡No! ¡Bájame! ¡Bájame ya! No, porque no estoy seguro de si estás herida o no. ¡Ay, mira cómo se la lleva de princesita el emperador! Estoy bien. ¿Qué te estoy diciendo que no me pasa nada malo? Afortunadamente, no tiene ninguna herida. Solo está sorprendida por el shock de que le cayó una caja. Te lo dije, no era nada para hacer tanto escándalo. ¡No! Valió la pena, me alegra, de que no salieras herida. Me muero si te pasa algo. Si fuera lo contrario, debería ser tratada lo antes posible. ¿Qué me pasa? ¿Por qué mi corazón se está acelerando? ¡Oh! Tengo que irme rápido. Los voy a dejar solitos. Nunca te preocupaste por alguien antes. Bueno, de todos modos, no pasó nada esta vez. Así que, su majestad, no necesita preocuparse por nada. Estoy bien, como me ve. ¿Eh? ¿Por qué se sienta aquí? Oh, no, 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 Robelia. Usted se va a quedar acá para que la revisen más. No importa lo que pienses, no puedo evitar preocuparme por ti. Incluso si es una en un millón, es difícil soportar el solo imaginarlo. En el futuro, no quiero verte lastimada. Siempre quiero verte sana. ¡Ay no, Alexander! No me digas estas cosas que me voy a enamorar. Sé lo que se oculta en esos ojos duranos. ¡Oh! No es una sonrisa falsa que aparenta amabilidad o preocupación. Es desesperación. De alguien que ha perdido algo y desea desesperadamente no volver a perderlo. ¿O me recuerdas a mí, Alexander? La historia de Alexander en el original no fue tan larga. Hijo de la décimo séptima reina, la cual no tenía poder ni influencia. De involucrarse en una disputa política, sería una víctima. Un príncipe solo de nombre. Por eso su madre siempre le aconsejaba. ¡Ay, hijito mío! Debes ocultarte completamente y nunca ser descubierto por nadie. ¡Que no te vean! Fue una sabia decisión seguir su consejo. El anciano emperador absorto en la religión descuidó los asuntos estatales. Él solo creía en su fe. Mientras sus hijos discutían por el trono todo el tiempo. Entre ellos se mataba. Hizo todo lo posible para protegerse a sí misma y a su hijo. Que siempre estuviera bien. Pero, a pesar de sus esfuerzos, al final no pudo lograrlo. Ella terminó muriendo. La muerte de la décimo séptima emperatriz fue tratada como algo sin importancia. A nadie le importó. La locura del emperador empeoró y los asuntos estatales se volvieron catastróficos. Hubo sangre por todo lado. Los príncipes y princesas comenzaron a matarse entre sí. Con el paso del tiempo, solo quedaban unos pocos candidatos para ser el próximo emperador. Cuando los supervivientes estaban recuperando de sus heridas y pérdidas. Alexander apareció con su ejército y los aniquiló. Después de la muerte de su madre, fue gradualmente construyendo su propio poder. Y aprovechó la oportunidad para usurpar el trono. Después de matar al loco emperador. Se volvió el nuevo emperador. El hombre que lo perdió todo. Pero al final lo recuperó matando a todos. Pensé que era lamentable, pero nunca profundicé en eso. Oh, no, no, no. No puedo pensar en eso. Ahora no es importante. ¿Cómo se encuentra su majestad? Ay, no ha vuelto a salir de su habitación ahora. Ay, me preocupa mucho. Sería bueno si comiera algo, pero no come tampoco. Debe de estar abrumada por lo que le pasó la última vez. Aún así, necesita recuperarse lo más pronto posible. Oh, tienes razón. Oh, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo voy a tener a Alexander en mis manos? Robelia es la que siempre daña mis planes. La reinita se está volviendo loca. No, mentira. No, se está volviendo loca. Se está volviendo paranoica y está tratando de hacer conspiraciones en la cama. Porque no sabe qué hacer. Está desesperada. Está mirando a ver cómo ganar el amor de Alexander. Ah, bueno. Gracias por ver el capítulo de hoy. Chao. Que descanse. Chao.